Bien, aquí también está el catamalito, está la tonalidad de Fa Mayor, mi estimado amigo, y bueno, casi los bajos es casi el ritmo, ¿cómo te puedo decir?, el ritmo de bass, más o menos, ¿no? Más o menos creo que es así, ¿no? Entran tres, tres, pero tocaré primero. ¡Gracias! Más o menos creo que es así, toco la primera vez, la primera vez que estoy tocando, como te he dicho es en la tonalidad de Fa Mayor, y entran tres acordes, mayormente acordes aquí, ¿no? Un poquito de deslizzo nomás, ¿no? ¿No? Ese es Fa Mayor, Fa Mayor, ¿no? Es primera posición, de la segunda posición comienza mi estimado amigo, ¿no? Segunda posición, ¿qué es esta? ¿No? ¿No? Pasa a Si Bemol Mayor, igual a segunda posición, este Si Bemol Mayor, primera posición y segunda posición, ¿no? Segunda posición, ¿no? Esto, esto, eso es, ¿no? Primera posición de Fa, segunda posición de Fa Mayor, segunda posición de Si Bemol, Do Mayor, Primera posición, ¿no? ¿No? ¿Vas a escuchar? Aquí no va a salir, yo lo voy a pisar todo así normal. Ahí nomás sale. La cuestión es que tú tienes que hacer jugar los dedos, y es para eso que te mandamos los ejercicios, para que puedas practicarlo. ¿No? Entonces esto estás haciendo, ¿eh? Empiezas así, ¿no? Entonces haces un deslizzo pequeño, así, ¿no? Mientras yo lo hago con este dedo, ¿no? Con el dedo cuatro y el cinco. Pero pisando... Pisando... Pisando una quinta, si no me equivoco, es esto... Pisando una quinta, si no me equivoco, es esto... De esta forma, ¿eh? Pisando una quinta, si no me equivoco, es esto... No, entonces ahí yo... ¿Lo ves? Eso nomás es, mi estimado amigo. Primero, hace un pequeño deslizzo para que se escuche bonito, creo que es medio así, ¿no? Es la cancioncita. Si bemol, segunda posición. Do mayor, segunda posición. ¿Lo ves? Un minuto, mira. ¿Lo ves? Es la primera vuelta. Es puro así, ¿no ves? Y en los bajos es así, mi estimado amigo. ¿No? 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 Es así, mira. La primera parte, como te he dicho, comienza así, de Fa mayor. Fa mayor, ¿no? En los bajos, de la Do, esa Do, abajito. Es Fa. Fa, Si bemol mayor. Do, Sef. Y Fa. ¿No? 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 En los bajos, de la Do, esa Do, abajito. Entonces, vale. Solo. Eso es bajo, nada más. Ahora, esto es, es así, ¿no? Fa mayor, ¿no? Si bemol y sube. Do séptima. ¿No? Mira. Fa, Fi, Do. Es la primera vuelta, ¿no? Mira Lentito, mira Ahora, la segunda vuelta es un poquito complicado, nada difícil, pero esto es el no ¿No? Haces junto, ¿no? Lo mismo, mira Eso no más para ir a la segunda vuelta, nada más, ¿no? Mira, mira Pasas a Fa A Fa mayor, segunda Posición, ¿no? Solamente, esto tendrías que practicarlo bien, ¿no? ¿No? Eso nada más es la primera Para empezar La segunda vuelta ¿No? Yo, 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 yo eso es mi estimado amigo, lentito te lo voy a tocar ahora, lentito mira esto es mi estimado amigo, ahora cualquier duda que tengas me preguntas nomás, ¿listo?